Este es mi primer año en el programa de Terapia Ocupacional, mi primer semestre. Soy preva en Ciencias Médicas. La experiencia está ahora, llevo tres meses, ha sido muy buena. La finalidad mía de estudiar en este programa es el producto. La profesión es muy versátil. Nos permite trabajar con todas las etapas del desarrollo humano, todas las poblaciones en diferentes escenarios. El terapeuta ocupacional tiene la responsabilidad de evaluar cuáles son los problemas que esa condición te causa en tus ocupaciones, en el que tú puedas llevar a cabo esas actividades. Y entonces, cómo nosotros vamos a ayudar a esa persona a que vuelva o retorne a hacer aquellas actividades que son importantes para esa persona. Un doctor te puede salvar la vida, te puede salvar la vida en una cirugía. Nosotros, nuestros terapeutas de ocupaciones, te enseñamos a vivirla. Gracias. 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 Gracias.